Estamos con Francisco Pín en el festejo de Darío Cuba, recién tuvo el discurso. Bueno, vos no llegaste al Consejo Deliberante por muy poquito, en las PASO, ahí faltó nada. Pero hoy estás acá. Y también se habla de cuánto influyó el trabajo de militancia, del radicalismo, en el resultado. Bueno, lo que creo es que la gente claramente votó por castigar a un gobierno que no ha escuchado. Y la alternativa claramente a eso era votar a Juntos y a la lista de encabezado de Darío. Y el radicalismo, que convirtió en las primarias con una propuesta propia, aportó obviamente ahora a este triunfo de la coalición que integramos, como debía ser. Y me parece que eso se traduzco en el resultado, obviamente, en donde la lectura de la cantidad de votos que sacó y la lista de Juntos es aún mayor que lo que sacó la coalición en la primaria de hace unos meses. También se habla de la remontada que logró el oficialismo. Que se pensaba, por ahí estaba pensando entre si era 6-4 o 7-3, y al final estuvo en 6-4, casi 5-5. Sí, yo creo que era esperable, que era una remontada que en un gobierno que se dedicó al plan Platita en todo su splendor y además sumado al gran aparato de movilización que siempre tiene el oficialismo, explica un poco la remontada. Honestamente, yo siempre pensé que el resultado iba a ser más bien parecido al que fue 6-4. Pero, ¿de dónde crees que salieron los votos que obtuvo el oficialismo? No, creo que un poco tiene que ver con una polarización que se dio de la elección, claramente. Y después, insisto, alguna gente que antes no fue a votar y que ahora fue a votar. Y después, un aparato de movilización muy grande y mucha plata volcada en el oficialismo en estos últimos meses, desde Nación, desde Provincia y acá también. Hubo un corte de boletas, medio raro, que se repartió en los últimos días, con Mauro García abajo, abajo de, digamos, como en toda la boleta de juntos y abajo Mauro García, con una tijera. Y el tema de lo de la cárcel, ¿hay metido? Sí, creo que fue parte de las tácticas del oficialismo en la búsqueda de remontar el resultado electoral. Esperable, pero que creo que no tuvo incidencia de esfuerzo en la votación. No fue eso lo que vimos en el cuarto oscuro. La gente, en general, votó boleta completa y los cortes que hubo fueron a favor de Cuba. Le preguntamos a Manuel Anistey si el oficialismo había tenido esa estrategia de distribuir boletas cortadas. Él la negó cabalmente, no hizo alusión, pero hay sectores que referían a que estos eran votantes de PIN, que no querían votar a Cuba. No, no, no. ¿Crees que pudo pasar algo de esto? Me parece que está claro, mirá, juntos la coalición entera tuvo 20.500 votos en la primaria y ahora superó, creo que los 23.000 votos. Con lo cual está claro que los votantes nuestros fueron a votar a puntos, que fue lo que nosotros planteamos, que aceptábamos obviamente las reglas de juego a la hora de competir en la primaria. Nosotros hicimos una excelente elección, sacamos el 10% de los votos en la primaria y correspondía que pusiéramos el cuerpo en esta elección para la lista que había resultado triunfante porque así lo habían querido los vecinos. Así lo hicimos y así han respondido los vecinos. Los vecinos de que votaron puntos en la primaria han vuelto a votar puntos y ya han sacado más votos en la primaria. Eso creo que está claro de analizar la cantidad de votos que se tuvieron porque a lo mejor se lee el porcentaje que hasta ese algún punto menos sacó puntos en esta elección pero en cantidad de votos, otra vez sacó más votos en cantidad juntos en esta elección que en la primaria y eso significa que todos los votantes que nos votaron y que le acompañaron la propuesta de puntos durante la primaria cualquiera de esas, la que encabezó Darío, la que encabezó Sola, la que encabezó Cozalonga ahora han votado también a la coalición. Antes de que nos pase el sonido, ¿no? Algunos rumorean que Francisco Pim podría llegar a ser secretario del próximo cuerpo deliberativo ya que tiene la mayoría de la oposición ahora. Bueno, no, 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 es algo que en todo caso yo estoy definizando el lugar que me toque. ¿Pero lo harías? ¿Si te lo piden? No, no, si me lo piden puede ser que vos ocupes el lugar. Bien. Y la última, ¿qué era el bloque que ustedes separaron de Cuba? ¿Ahora puede llegar a volver a tener una unión? Es una decisión de los concejales, hay una concejal radical que es María Kleinkler y un concejal del PRO original, por así decirlo, que es María Polverini y que tendrán que tomar la decisión que ellos tomen. Yo he sido bastante celoso cuando fui concejal de eso, me parece que es una decisión y una pregunta para ellos más que para mí. Va a haber que hablar con Polverini hoy. Lo correcto, ok. Muchas gracias. Hasta luego.